I already know my sister Sasha Gray, reconocida ex-actriz, compartió en su cuenta personal de Instagram una serie de fotografías donde se le ve comiendo unos deliciosos tacos al pastor. Resulta que la también escritora decidió acudir a la ciudad de Guadalajara con motivo a la Feria Internacional del Libro, por lo que no desaprovechó la oportunidad para escaparse y comer la típica comida mexicana de nuestro país. Dicha imagen lleva más de 119.000 likes y miles de comentarios preguntándole a la famosa si le gustó la comida mexicana. Cabe mencionar tras dejar la industria gráfica la famosa se dedicó a participar en diferentes proyectos como series de televisión además de aparecer en videos musicales como el rapero Eminem. Es tan perfecta y le gustan los tacos que más uno puede pedir a una mujer. Esto es una obra de arte, como de dioses para una diosa, disfruta la comida mexicana. ¡Suscríbete al canal!